Continuamos con la batalla de cuadrangulares, la batalla del poder en las grandes ligas y el nipón. Shohei Otani le dijo, Tiquiti, recoge la soberbio cuadrangular, el número 34 de la estación para el de los Angels de Anaheim. Pero en la competición, el de la tormenta de Don Gregorio Vladimir Guerrero Jr. también le dijo, Tiquiti, ¡Cuánto poder para el muchacho de Nizao, cuadrangular salvaje! El número 31 siguiendo los pasos de Otani, guerra entre poderosos cuadrangulares por todos lados. 34 para uno, 31 para el otro, cerrada la batalla. Si usted lo sigue por Meridiano Deportivo en esta ocasión.